Damos dos cosas, primero es que lleven a sus mascotas y en el hipotético caso de que no puedan irse de vacaciones los bichitos con ellos, que busquen un lugar donde mientras estén ausentes, mientras su familia esté ausente las mascotas pueden estar bien contenidas y cuidadas, que no las abandonen, por favor. ¿Hay en la ciudad de Posadas, por ejemplo, lugares que se encargan del cuidado de las mascotas? Sí, hay guarderías caninas que son muy buenas, la mayoría son chicas que se dedican y familias que se dedican también al rescate de animales, o sea que saben bien cómo poder controlar y contener un perrito que de repente va a un lugar nuevo, que se tiene que adaptar, que no entiende que su familia no lo está abandonando sino que lo está dejando por unos días, eso los animales no entienden, los perritos no entienden. Entonces, las personas que se dedican a cuidar a los animales tienen como un don especial, como un ángel para poder contener a esos bichitos y de alguna forma los perritos entienden y se tranquilizan y pasan unas vacaciones en una guardería. ¿Hay muchos animales o mascotas abandonadas en esta época? Lamentablemente pasa dos cosas, la mala costumbre de regalar animales como regalo de Navidad que eso no debería pasar porque las personas o no están preparadas para recibir un animalito o son chicos muy chiquitos que no saben que las mascotas necesitan ciertos cuidados. Entonces, ahí es cuando viene el abandono. Eso por un lado, los cachorritos que se regalan o los animalitos que se regalan en Navidad, eso tenemos un abandono y después el otro, los que se adoptan ahora enero, febrero y se abandonan a fin de año. Entonces, estamos hablando de mascotitas de casi un año de edad que son los que no tienen la menor idea de cómo sobrevivir en las calles, son los que se enferman rápidamente y son los que vamos a encontrar lamentablemente deambulando por los cuales estamos pidiendo que por favor se ocupen, se preocupen y ocupen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!